Y en Doctora en Casa hablamos de la vitamina D y lo hacemos junto a la nutricionista Giselle Muñoz. Muchas gracias Giselle por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti Claudia por la invitación. Se habla mucho de la vitamina D, una vitamina muy importante y hoy día queremos conocer, ¿no es cierto?, cuáles son las fuentes, qué alimentos contienen vitamina D y de los beneficios que tiene en nuestro cuerpo. Sí, es súper importante que la gente sepa que nosotros debiésemos consumir vitamina D en algunos alimentos, ¿cierto? Pero nosotros también la generamos de forma sistémica, pero también es importante, por ejemplo, consumir en algunos alimentos cuando nos sometemos, por ejemplo, a radiación solar. No se trata de exponernos constantemente al sol tampoco, pero es importante que si lo hacemos de forma permanente normalmente vamos a tener unos buenos depósitos de vitamina D. Ahora, en nuestro país hay bastantes prevalencias de déficit de vitamina D y esto está relacionado directamente también con los cuadros de osteoporosis a largo plazo, ¿ya? Por eso que es súper importante que nosotros nos evaluemos constantemente, quizás en un chequeo, porque uno se puede evaluar la vitamina D con exámenes de sangre para poder ver cómo están... Los niveles que tienes. Exactamente, cómo están nuestros niveles, a ver si es que necesitamos algún tipo de suplementación porque hay algunos lácteos que están fortificados, otros no, por eso que es importante tratar de regular eso y saber cómo estamos nosotros a nivel sistémico, cómo están nuestros depósitos de vitamina D. Bueno, la gracia que tiene, tú lo mencionabas, que la vitamina D se sintetiza en nuestro organismo gracias al sol en nuestra piel, ¿no es cierto? Exactamente. Y el efecto más importante de la vitamina D es captar el calcio que tenemos en nuestra dieta y poder meterlo a la sangre, digamos, llevarlo a la sangre. Es como el portero que le dice al calcio, entra a la sangre. Exactamente. Venga, rapito. Claro, efectivamente, como el hecho en el fondo de que nosotros seamos capaces de mantener el hueso saludable o en la síntesis a nivel de hueso cuando vamos creciendo, ¿cierto? Cuando estamos en la etapa de crecimiento, la vitamina D es fundamental. También nosotros tenemos que mencionar que cuando nosotros tenemos problemas de exceso de peso, obesidad, mucha grasa a nivel corporal, la grasa tiende a hacer como una especie de arrastre a esta vitamina D y nos dificulta más su absorción. Por eso es que es tan importante también evaluar la vitamina D en las personas que tienen sobrepeso u obesidad o incluso cuando una persona tiene un peso normal y tiene mucha grasa porque quizás no hace bien actividad física, puede tener carencia de vitamina D. Por eso es que es tan relevante que uno lo pueda evaluar con exámenes de sangre y si es que necesitamos suplementarnos, por supuesto, hay bastantes suplementos actualmente. Hay en cápsula, hay gotitas que normalmente se consumen durante 15 días o durante un mes, dependiendo de lo que diga nuestro médico y ahí poder, digamos, tener un balance de nuestra vitamina D. ¿Qué alimentos tú dices? Hay formas que son tan enriquecidas, productos enriquecidos con vitamina D, pero de forma natural, ¿la podríamos encontrar en alimentos? Sí, en general, principalmente los pescados, por ejemplo, en el salmón la podemos encontrar, en algunos lácteos también, algunos productos que contengan el queso, por ejemplo, el quesillo, los lácteos por lo general y los pescados pudiésemos encontrar un mayor aporte de vitamina D. Pero sobre todo nosotros pudiésemos decir que el hecho de exponernos a, digamos, el sol constantemente nos pudiese ayudar a esta absorción de vitamina D. Por ejemplo, en nuestro país, en el sur de Chile, en Punta Arenas, por ejemplo, en nuestro extremo del sur de Chile, hay bastante carencia de vitamina D porque, claro, el clima no nos acompaña mucho y por ese lado podemos tener más deficiencias, pero en general una alimentación saludable, rica en pescados, lácteos, pudiésemos, digamos, equilibrar estos niveles de vitamina D. Pero lo más importante es que si, claro, pesquisamos la deficiencia, con suplementos nosotros pudiésemos equilibrarlo. Un poquito también en las mujeres, que son las que más están afectadas por la osteoporosis, los médicos siempre recomendamos el uso, el consumo de calcio, pero el calcio con vitamina D. Exacto. Porque es un poquito lo que conversábamos, que la vitamina D actúa como, comillas, te portero al intestino que permite que el calcio sea llevado a la sangre. Exactamente. Eso es lo relevante, que nosotros ojalá nos midamos nuestros niveles de vitamina D, veamos cómo está nuestra composición corporal, porque tiene que ver también con un tema de síntesis de hueso, mantener nuestros huesos saludables, disminución de osteoporosis a largo plazo, mantener los músculos también saludables, también nos ayuda a mantener, cómo en funcionamiento correctamente nuestro sistema músculo esquelético. Por eso es que es tan importante evaluar esta vitamina D. Así es. Vitamina D, ese es el tema que conversamos hoy día con Giselle. Giselle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Claude. Por estar hoy día con nosotros en el programa y a vernos entender más de esta gran vitamina. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.